Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a proceder a desarrollar el solucionario del tema de divisibilidad por 3. A continuación, resolvemos el primer ejercicio. Bien, nos está aquí comentando acerca de números divisibles por 3. Vamos a recordar los números divisibles por 3 que se escribe de la siguiente manera. Tenemos el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. Y esto, así sucesivamente, se va y es infinito. Bien, a ver, entonces, el criterio es sencillo, que la suma de sus cifras debe dar uno de estos múltiplos, múltiplos de 3. Entonces, vamos a plantear el ejercicio. Dice, sea el número, a ver, sea el número 803A, ¿correcto? A ver, vamos a ver, es divisible por 3, dice, correcto. Entonces, sumamos estas cifras, aquí tendríamos 8 más 3 es 11. 11 más a debe ser un divisible por 3. Entonces, aquí empezamos a analizar, queridos estudiantes. Observen, por favor. Después de 11, tenemos estos números que son divisibles por 3, ¿ok? Perfecto. Ahora, entonces, ¿a qué valor deberá tomar para que el número llegue a ser 12? Que es un divisible de 3. Entonces, encontramos que A tendría que ser 1, ¿correcto? A, ¿a qué valor tendría que tomar para que llegue a ser 15? Entonces, A tendría que ser 4 para que llegue a ser 15. ¿A qué valor tendría que tomar para que llegue a ser 18? Entonces, tendría que ser 7. Perfecto. Ahora, ¿a qué valor tendría que tomar para que llegue a ser 21? En este caso, 10. Y aquí hay un error, porque A observamos que es una sola cifra. No puede ser 10, que son dos cifras. Entonces, no puede ser 10. Estos son los valores que puede tomar A. Ahora, dice, calcula los valores de A si el número 83 es divisible por 3. Muy bien, entonces, la respuesta vendría a ser 1, 4 y 7, porque son los valores que puede tomar A. Esa vendría a ser la respuesta a este ejercicio. Bien, vamos con este siguiente ejercicio. Escribe los números divisibles por 3, comprendidos entre 120 y 140. Muy bien, entonces, vamos a analizar entre el 120 y el 140. los números que sean divisibles por 3. Entonces, aquí debe haber números que sean divisibles por 3. Correcto. Entonces, vamos a encontrar esos números. A ver, ¿a qué le sumaríamos más 3? Tendríamos 123. Y así sucesivamente encontramos los números. En este caso sería 126. Ya, a ver, continuamos. Aquí sería 129. Continuamos. Ya encontramos así, sumando de 3 en 3. ¿Correcto? Aquí tendríamos 132. A ver, vamos a continuar. Tendríamos 136. Vamos a continuar. Tendríamos 139. Y ahí nomás nos quedaríamos, porque nos está diciendo menores de 140. ¿Ok? Entonces, los números divisibles por 3, comprendidos entre 120 y 140, son los números 123, 126, 129, 132, 136 y 139. Esos tendrían ser los números comprendidos entre 120 y 140, que sean divisibles por 3. Esa es la respuesta a esta pregunta. A ver, continuamos con este ejercicio. En este caso nos dice dar la suma de valores de x. Sí. A ver, vamos a ver ya. Entonces, ya sabemos que se suman las cifras. En este caso, si nosotros sumamos, aquí tendríamos 8. 8 más x tiene que ser un múltiplo de 3. Recordemos que los múltiplos de 3 son los siguientes. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Y esto continúa. ¿Ok? Bien. Entonces, si nosotros observamos aquí lo siguiente. A ver, queridos estudiantes. En este caso, la suma debería dar más de 8, que tendríamos aquí. Tendríamos 9, 12, 15, 18. Y esto continúa. ¿Ok? Ahora, recuerda que x tiene que ser una sola cifra. Entonces, vamos a ver. Para que llegue a ser 9, x tendría que ser 1. Para que la suma de 8 más 1 nos dé 9. ¿Correcto? Ahora, para que llegue a ser 12, tendría que ser x 3. Para que la suma de 8 más 3 sea 12. Correcto. Para que llegue a 15, x tendría que ser 7. Para que la suma sea 15. Perfecto. Ahora, para que llegue a ser 18, x tendría que ser 10. Y aquí hay un error, ¿no? Porque x tiene que ser una sola cifra. Entonces, no puede cumplir esa condición. Estos son los valores que puede tomar x. Pero aquí nos está pidiendo la suma. O sea, que hay que sumar estos valores que hemos encontrado. Y es 11. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería 11. A ver, queridos estudiantes, por favor, con la cierta consideración. En este caso, aquí he tenido un pequeño error por estar sumando rápido. No, perfecto. Voy a corregir, por favor. Miren, aquí hemos dicho que tiene que llegar a 12. Entonces, para que 8 llegue a 12, faltaría 4. Ya, hay un pequeño error. Entonces, siendo que esto es 4, entonces la suma no puede salir 11. La suma nos tendría que salir, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y esa sí es la respuesta, ¿ok? Entonces, la respuesta aquí es 12. Esa sí es la respuesta. Bien, queridos estudiantes, vamos al siguiente ejercicio. En este caso nos habla de múltiplos de 9, ¿ok? Los múltiplos de 9, tenemos el 0, el 9, el 18, 27, 36. Y esto continúa, ¿ok? El criterio es el mismo, que la suma tiene que dar un múltiplo de 9. Entonces, en este caso, si sumamos, sería de esta manera, ¿ok? Que tiene que ser un múltiplo de 9. Perfecto. A ver, vamos a ir probando valores. Miren, suponiendo que A valdría 1, y si sumamos, aquí la suma sería 4, y no es un múltiplo de 9. No hay ningún número que sea 4, correcto, múltiplo de 9. A ver, si sumamos 2, ya, entonces aquí sería 8. 8, no hay tampoco, ya, entonces, a ver, vamos a seguir este. Este método se llama tanteo. Ir probando valores de tal manera que la suma sea un múltiplo de 9. Aquí si sumamos es 12, tampoco, ¿ok? A ver, entonces vamos por aquí. Si sumamos, 16, tampoco. Tampoco, ¿correcto? Ah, ya vas dándote cuenta. A ver, si sumamos aquí, tendríamos 20, tampoco, ¿ok? A ver, si sumamos aquí, 24, tampoco. Si sumamos aquí, a ver, ya, 28, tampoco. Ya, perfecto. A ver, si sumamos aquí con 8, 32, tampoco. ¿Ok? Bien, ahora, aquí sí creo, mira, si sumamos aquí, queridos estudiantes, ya, esta suma, ahí sí me va a salir la suma 36. Y 36 sí es un múltiplo de 9. Entonces, considerando que A vendría a ser 9, ¿ya? Y esa ya es la respuesta a esta pregunta. Bien. A ver, queridos estudiantes, en este caso estamos hablando los múltiplos de 3. Recuerda los múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Y estos números, este, se encuentran sumando de 3 en 3 o también multiplicando 3 por los números naturales. A ver, 3, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51. Y esto continúa. ¿Ok? Bien. Ahora, ya tú sabes que el criterio es la suma de los números. En este caso, tendríamos que sumar 4 más 7 más 1. La suma de las cifras, perdón. Y las sumas aquí tendríamos, a ver, 7, 8, o 9, 10, 11, 12, 12. Y la suma nos sale 12. Entonces, este número sí es un número divisible por 3. Correcto. Ya encontramos. Ahora, a ver. Vamos a sumar aquí, ¿ya? 4 más 3, 7, 15. La suma 15 está aquí. Entonces, este número también es un número divisible por 3. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Continuamos. Aquí la suma es 9, la suma de cifras. Entonces, si es un múltiplo de 3, este número también es un múltiplo de 3. Vamos por aquí. La suma es 14. 14 no es, no hay, un múltiplo de 3. Entonces, no es. Este número no es. ¿Correcto? Vamos al siguiente. Aquí la suma. Tendríamos 18. 18 sí es un múltiplo de 3. Entonces, este número también es un número divisible por 3. ¿Correcto? Y el último. Esta suma, 18. Y ya sabemos que 18 es un múltiplo de 3. Y este número también es un número divisible por 3. Entonces, la pregunta era, de los siguientes números selecciona los que son divisibles por 3. Y ya estamos encontrando que estos números son, ¿no? Esta es la selección. ¿Correcto? Estos números, estos números son múltiplos de 3 que a su vez vendrían a ser divisibles por 3. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien. A ver, vamos con los siguientes ejercicios. Con este siguiente ejercicio. Dice, de los siguientes números seleccionan los que son divisibles por 9. Muy bien. Los divisibles por 9 tenemos 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Correcto, ¿no? Bien. Estos números son múltiplos de 3 que a su vez son divisibles por 9, perdón. Que a su vez son divisibles por 9. ¿Ok? Bien. Entonces, el criterio es el mismo. O sea, que sumamos acá las tres cifras. Sumando las tres cifras obtenemos 27. Y 27 está aquí. Entonces, ese número sí es divisible por 9. Entonces, vamos encontrando los números divisibles por 9, que es el 999. ¿Correcto? Vamos al siguiente. A ver, si sumamos sus cifras acá tendríamos 18. 18 está aquí. Entonces, este número también es divisible por 9. Correcto. A ver, sumando aquí tendríamos 19. No es. No es un múltiplo de 9. Sumando aquí tendríamos 18. 18 ya hemos visto que sí es. Entonces, este número sí es un múltiplo de 9 o divisible por 9. Sumando aquí tendríamos 17. No es. Correcto. Sumando aquí tendríamos 6, 9. Ese número sí es múltiplo de 9 o divisible de 9. Entonces, estos números son los que cumplen la condición de ser divisibles por 9. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Bien. A ver, vamos con esta siguiente pregunta. Nos dice, haya la suma del menor y el mayor número de dos cifras divisible por 3. Muy bien. De dos cifras sabemos que el menor es 10, pero no es un múltiplo de 3. A ver, el 11, que tampoco es un múltiplo de 3. Profesor, ¿cómo estás encontrando? Recuerda que se suma. Bueno, se suman las cifras. Acá es 1, no es múltiplo de 3. Acá sumando sus cifras es 2, tampoco es múltiplo de 3. Sumando sus cifras a ver de 12, tendríamos 1 más 2, que es igual a 3. Y es. Entonces, el menor número de dos cifras, que es múltiplo o divisible por 3, es el 12. Ya lo encontramos, ¿ok? Ahora, vamos al mayor número de dos cifras. Entonces, el mayor número de dos cifras es el 99. Si sumamos estos dos, 9 más 9 es 18. Y sí es un múltiplo de 3. Entonces, ya encontré. Entonces, encontramos que el menor de dos cifras es 12, que es múltiplo de 3. Y el mayor de dos cifras es 99, que es múltiplo de 3. Me pide la suma. O sea, que voy a sumar estos dos valores encontrados. Tendría 9 más 10, 11. Llevo 1. 11. Entonces, en este caso, la respuesta a esta pregunta es 111. Y esa es la respuesta. Ok. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Determina la suma del menor y el mayor número de dos cifras divisibles por 9? Muy bien. El menor número divisible por 9 es 18. Este es el menor. Ok. Entonces, este es el menor. Profesor, ¿y cómo lo has encontrado? Mira, si tú sumas sus cifras, nos da 9. Y 9 es un múltiplo de 9. A ver, a ver. A ver, te vamos a hacer recordar los múltiplos de 9. El 0, el 9, el 18, el 27, 36. Así va. Ok. Ah, ya. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, el 9 está aquí y es un múltiplo de 9. Entonces, el número menor es el 18, de dos cifras. Ok. Y ya sabemos también que el mayor, el mayor es de dos cifras, 99. Y si tú sumas, si tú sumas, la suma es 18. Correcto. Y el 18 está aquí. Entonces, sí cumple la condición. Entonces, el menor es 18 y el mayor, número de dos cifras, es 99. Correcto. Ya. ¿Qué nos pide ya? Determina la suma. Ok. Entonces, vamos a sumar estos valores. A ver, tendría 17. Llevo 1, 19. Muy bien. Correcto. Entonces, a ver, vamos a ver la suma. Ah, ratito, ratito. 8 más 9. A ver, 8, 17. Llevo 1. 9, 10, 11. Ajá. Aquí. Algo no me estaba. Tenía la duda. Entonces, en este caso, aquí sí. A ver, 8, 17. Llevo 1. 9, 10, 11. Ahora sí. Entonces, la respuesta a esta pregunta es 117. Esa es la respuesta.